Música Hay momentos en la vida Que ya no pueden más Momentos de tristeza Y soledad Hay momentos en la vida Que hay que sonreír En medio de la distancia Y el dolor Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo En medio de la cruz Y la tristeza Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo En la tristeza Y el dolor Yo estoy contigo Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Si estás cansado Ya te ayudo A continuar Yo estoy contigo Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Si estás en mi mano Yo te ayudo a continuar Hay momentos en la vida Que ya no puedo dar El sonido se hace largo Y yo me canso más Hay momentos en la vida Que mis hermanos Me hay momentos en la vida Veo Jesús A mí me ha dicho Y estoy contigo En los momentos De tristeza Es fuerza, es fuerza que, es valiente, estoy confiando en los momentos de tu amor. Yo soy la luz, que alumbra tu camino, basta en mi mano, yo te ayudo a continuar. Estoy contigo, Jesús me ha dicho, estoy contigo en la escasez de enfermedad. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho, basta en mi mano, yo te ayudo a continuar. Estoy contigo, Jesús me ha dicho, si estás pensado, yo te ayudo a caminar. Estoy contigo, Jesús me ha dicho, si estás pensado, yo te ayudo a continuar.